En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estoy, dispuesta a comenzar este nuevo día en Tu presencia. Creo firmemente en Ti y en todo lo que haces en mí. Inicio este día diciéndote que tengo fe en Ti y en Tu acción. Pongo en Tus manos todas mis preocupaciones, mis miedos y mis vacíos. Gracias porque me das fuerza y ánimo para enfrentar mis gigantes interiores. Hoy te pido que sanes mi ser emocional y me des la capacidad de estar en paz. Quiero ser como David, capaz de desafiar mis propios gigantes y vencerlos con seguridad. Quiero ser libre para vivir hacia adelante sin miedo. Quiero sentir la paz y la serenidad que me da Tu presencia. Y así poder enfrentar y vencer todas las dificultades que pueda estar viviendo. Te suplico que me bendigas y me des la capacidad de encontrarle sentido a todo lo que estoy viviendo. Señor, derrama sobre mí todo Tu amor, toda Tu fuerza y todo Tu ánimo para construir este día con la firmeza que se necesita. Dame la capacidad de creer y confiar cada vez más en Tu poder. Pongo mi corazón en Tus manos y con todas las fuerzas de mi ser salgo a construir este día con dedicación y plenitud. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.